Karol G recibió duras críticas en redes sociales después de publicar una fotografía de su perro para expresarse contra el racismo, en medio de la ola de reacciones por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Bien, y es que la controversia comenzó cuando la cantante de música urbana publicó la imagen de su cachorro, de pelaje blanco y manchas oscuras, junto al mensaje, el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos. Aunque poco después la estrella borró su publicación, los mensajes de rechazo se mantuvieron a lo largo del día. Una opinión no acaba con el racismo. Se me hace igual de hipócrita lo que dices con aquellas personas que creen que subiendo una imagen color negro en sus perfiles van a terminar con la situación, eres esclava del mismo sistema que quieres atacar, sigue dedicándote a cantar, escribió un usuario en Twitter. No soy racista, me gustan las vacas blancas con manchas negras, viva la diversidad, expresó otro usuario. Los mensajes de los internautas se multiplicaron a tal punto que la etiqueta hashtag Karol G fue una de las 20 tendencias más populares en Estados Unidos. Sin embargo, una de las críticas más fuertes provino de su compatriota Goyo, la voz femenina del trío Chucky Town. Los mensajes de Karol G queriendo solidarizarse con esta causa son ejemplo de cómo alguien que hace música y videos con factura afrodescendiente con ídolos negros no tiene claro lo que es racismo ni discriminación ni la importancia de las razas y es algo que sumaría mucho, escribió la artista. Ante estos comentarios, la intérprete de Tusa procedió a publicar un comunicado explicando su posición después de eliminar la foto de su perro. Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo, solo existe una raza, la raza humana. Y ahora veo que la forma en cómo lo expresé no estuvo bien. Me solidarizo con Black Lives Matter, porque nadie debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario y apoyo las protestas y las acciones que se están tomando para poner un fin al racismo y abuso de poder. Sigo aprendiendo cada día sobre esta experiencia, para poder participar mejor y ayudar a provocar el cambio. Fueron las palabras de la colombiana. 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 Fueron las palabras de la colombiana.